Esperanza, fe, tantos recuerdos añorados A lupes de leyenda escucharás Destinos por sueños encantados Tiempo de Ípica será Esperanza, fe, tantos recuerdos añorados A lupes de leyenda escucharás Destinos por sueños encantados Tiempo de Ípica será Tiempo de Ípica será Un pingo galope eterno Prendido en nuestra memoria El tour perdura por siempre Si es parte de nuestra historia Es cálculo de morir Llevo en la plaza donde están Burreros que siempre tienen Las frijas que no caerán Es corazón agitado Al abrirse las caderas Palpitaciones a mil Corriendo por casa afuera Desperden por la cabeza Alcanzado en el final Ilusión, boletos rotos Sueños que vienen y van Por ser ilusión eterna Sé que nunca morirá Es eterno por siempre El tour siempre vivirá Audiencia de Tiempo de Ípica Está dando la bienvenida A la nueva edición de nuestro programa En el desarrollo de hoy Vamos a estar primero que nada Aquí en la pista Don Olegario La vieja pista del Bocha Rodríguez Con una muy buena actividad Primera vez que se va a correr Con el sistema de sendas O sea, la pista empiolada Como se dice común y corrientemente Bueno, organización de Fernando Zárate Aquí vamos a estar con el desarrollo De las competencias Después vamos a seguir vinculados a Calchispa Pero con una gran victoria Verdaderamente de la gente De la familia Segredo Don Carlos Segredo Con sus 75 años encima Ganó fantásticamente un Enduro Allá en Zapicán Tierra de Raidistas Y bueno, tenemos el informe correspondiente Las notas y demás Y vamos a cerrar este programa especial De Tiempo de Ípica En nuestro querido Paraje Pense Ruedo Don Abram La organización de Jacinto de Ízaga Para un gran festival de jineteadas Eso es lo que le tenemos En el desarrollo básico De nuestro programa de hoy Todo tiene su tiempo, señores Esto es Tiempo de Ípica Con Tiempo de Ípica Comenzamos este programa especial Aquí en el Chispa Frente a la escuela número 18 Don Prudencio de la Vista Aquí venimos arrimándonos Aquí está la oficina De Oce Clásica oficina de Oce Y bueno, aquí ya vamos a tener La pista Don Olegario La clásica pista del Bocha Pleno centro del Chispa Que como vemos en las imágenes Denota mucha presencia de público Hacia allí vamos Acá tenemos el panorama El mundo del caballo Generando Siempre encuentros Y aquí vemos el panorama A esta hora del mediodía Todo el público instalado Vista Don Olegario Aquí estamos Ahí están los participantes Y aquí estamos con toda la previa Al mediodía En el Chispa La gente Instalada Bueno Oce, aquí en la familia Carvallo Pleno Con un gaseo Todos buscando la comodidad Clásico encuentro familiar Aquí estamos en la previa De una de las carreras Casi todo pronto Para que se largue Y aquí estamos Tiempo de Ipegá Trayéndoles como siempre Todos los detalles La vieja pista del Bocha Aquí estamos ¿Quién puede Ipegá? Seguimos con notas especiales Bueno Fernando Zárate Me imagino que Que contento Carrera histórica Si las hay la de hoy Porque es la primera vez Que se va a correr Empiolado acá en el Chispa Sí, la verdad maestro ¿Cómo estamos? Este Buenas tardes Ya estamos una tarde Este Sí Todo empiolado Y quedó lindo Y bueno Vamos a probar A ver que Pienso ya dejarlo a esto Como algo que quede Ya correr por senda No quiero correr Más pista abierta Y bueno Vamos a probar Como sale por senda Hasta ahora Hasta el momento Va saliendo todo espectacular Vos que venís andando Mucho por diferentes pistas Sabés que Solucionás un montón de problemas No se acaban las protestas Dicen los pisteros del norte Con esto Y sí maestro Discusiones con amigos Más que nada Con compañeros Somos todos amigos Todos compañeros Acá corremos de contrario Hoy pero al rato Estamos todos juntos Y he tenido a veces Algún disgusto Alguna discusión Alguna conversación de más Con un amigo Y con esto me evito todo Queda todo más sano Más claro Y no hay problema Para nadie Y todos tienen Tienen el mismo derecho A ganar todo Y una senda De dos metros Metro y poco De ancho maestro Que tienen comodidad Para alinear Corregir Y que nadie se moleste Da igual Y me imagino que contento Con la respuesta de la gente Acá hay muy buen Marco de público En la jornada Sí maestro La verdad que sí Estamos medio asustados Con el tema El tiempo Vio que está medio complicado Pero no Vamos a zafar Y creo que vamos a poder Correr todas las carreras Vamos bien en horas Vamos sobrados de tiempo En todo Y vamos bien de bien La gente Gracias a Dios Como siempre La gente en Chispa Y la gente viene A la cancha Al Chispa Es una cancha Que ya tiene Su marca registrada Y la gente sigue acompañando Capaz que no salieron Las mejores carreras Pero para ir moviendo Para arrancar después De la pandemia Me parece que Está bastante pasable Da igual Y bueno Y como siempre El Turf con la memoria El Turf homenajeando A gente que ha hecho historia Y sobre todo Acá en el Chispa ¿No? Sí maestro Bueno Es una deuda que teníamos Con Caticho Principalmente Que bueno Me cuidó los caballos A mí Me cuidó los caballos A mí Y soy amigo De los hijos El más chico Se inició corriendo Los caballos De acá Con nosotros Después Bueno Tenemos por el otro lado Masi Que siempre hace año Que nos viene a acompañar Tuvimos la suerte De ir a acompañarlo Cuando él hacía en Greco Y bueno Y teníamos Una deuda pendiente Un amigo Que lamentablemente Se nos ha ido Y después bueno Tenemos el Titi Que usted sabe Que siempre anduvimos Junto con el Titi Varga Con toda la familia Allí en Sandió Y bueno Después tenemos Tailada Nacido y criado Aquí en este pueblo Y yo al lado de él Siempre Y después Mangachita Guiar Maestro Que siempre Nos acompañó En toda Y bueno Creo que en esta pista Mangachita Siempre andaba con su bolsita Corriendo los perros Y bromeando siempre Entonces me parece Que son gente Que se lo merecía Y el último Y el último que se nos ha ido Ahora Roberto Bonino Un viejo amigo Amigo De gurisito Yo también Jugándole a los caballos De él y todo Y bueno Y ahora se nos ha ido Y me parece que Lo menos que podemos hacer Es eso maestro Está de acuerdo Está de acuerdo Bueno te felicitamos Y la verdad que Para adelante siempre Como te decimos Un tipo con Con mucha historia En esto Desde chico Y que obviamente Con mucho código De vieja época Que yo creo que es algo Fundamental De seguir manteniendo Si maestro Digo muchísimas gracias Y pienso que son los que No tenemos que perder En ningún momento El código de los viejos De antes Me parece que eso No puede cambiar nunca Y bueno Usted mira acá el Chispa Y toda gente carrerista Y siempre estamos Todos vinculados Los caballos Y andamos por todos lados Y somos todos amigos Y yo que sé Me parece que va Que va a seguir el Chispa No se para más Me parece acá Me parece que esto sigue siempre Y ahora con la senda Las gateras Ya están hace tiempo Me parece que ahora Quedó bastante mejor todo Y la cancha Está muy linda maestro Hoy está Una cancha que está Prolija Está linda Y pienso que va a ir saliendo Vamos a ir mejorando Cosas para mejorar Siempre tenemos Pero hasta ahora Va saliendo todo de lujo Gracias a Dios Impecable Muchas gracias Gracias a usted maestro Por siempre estar Y por siempre acompañarnos Y bueno Y a la gente del pueblo Y toda la gente Que nos ha venido a acompañar hoy No se les viene una de las competencias Y acá estamos con tiempo de hípica Mostrándoles el panorama La pista totalmente empiolada Primera vez que se da Y el público que se viene arrimando En esta gris tarde De chispera Aquí estamos Preciosa Verdaderamente ha quedado la cancha Empeorada Totalmente segura Esta vez No se pudo ubicar la gente Allá a la derecha de la pista Porque obviamente Está con una pradera Por lo tanto No entraron los camiones Y las camionetas Como habitualmente pasaba Y bueno Tenemos que adaptarnos A filmar acá arriba De un montículo Que es la tribuna que tenemos Al estilo de ese Aquí estamos Lárgaron ¡Viva, vieja, vieja! ¡Viva, vieja, vieja! ¡Viva, vieja, vieja! Don Blanco Buenas tardes Bueno Me imagino que un lindo día Una vez más Aquí en las carreras Del Chispa Sí, sin duda Hay que siempre estar Porque Ha sido un lugar Que siempre Se ha venido Toda la vida Vinimos Siempre con el Masi Hoy no está Pero Siempre hay que seguir Los momentos lindos Y recordar Lo bueno que pasó Para él Está igual Está igual Y bueno Hoy corriendo con Piolas Primera vez Un hecho histórico Verdadmente acá En el Chispa Y bueno Un buen marco de público Como acostumbra La gente del Chispa ¿No? Sí, sí Hay que ir acostumbrándose A esto Evita mucho problema Y esto Es para seguir Y bueno Hay que seguir En esta línea Que para mí Es lo más positivo Y usted Como siempre Con su familia Siempre en la vuelta ¿Vuelta a los caballos? Sí, siempre En la vuelta A los caballos Ayer anduvimos por Greco Tuvimos la suerte De ganar una Y hoy vinimos A acompañar a Fabio A la familia Ramos Y a toda la gente presente Y al gallego Que siempre Fue una persona Que siempre Tuvo a nosotros En todo momento Y a usted Que siempre Agradezco Que siempre Ha tenido un momento Para nosotros Para la familia Para más Y para todos Un placer Como siempre Y bueno Para adelante siempre Sí, sin duda Esto sigue Hay que seguir Y bueno Acá lo vamos a ir encontrando Siento la memoria De él Impecable Muchas gracias Aquí tenemos El entorno especial De las pistas De la campaña Vuelven los largadores Aquí está el fallo Y vamos a Mostrarles Hola Martín Vamos a mostrarle El entorno De cómo quedó La pista empiolada Como tradicionalmente Les hemos mostrado En diferentes partes Del Uruguay Acá la tiene Así quedó La cancha chispera Viejo ruedo Don Olegario Con la pista Empiolada Acá la tienen Otra de las perspectivas Y bueno El clásico marco Al medio Del chisper De la pista Don Olegario Las casas Las vaquillonas Que están En la vena Y aquí tenemos La perspectiva rumbo Al camino de ingreso Y allá La querida escuela Número 18 Tiempo de hoy Acabamos con el desarrollo De las competencias De pista Don Olegario De saca chispas La primer carrera El homenaje A Jorge Mangacha Aguiar Va a ganar El uno Robertito Cuidado por Mazares En rincón De Cololó Contó con la conducción De Fabio Ramos Una de las competencias De pista Don Olegario De saca chispas El homenaje A México Taylada Cabrera Acaba a ganar El número uno Lamentita La Doloreña De Arballo Con la monta De Esteban Portillo Ahí vemos La reiteración En cámara lenta Lamentita Se adjudica El premio Que recordaba Al querido amigo Américo Taylada Tercera competencia El homenaje A Artigas Titi Vargas Va a ganar Mimosa Con Michael Rivero El compositor Escarrato El compositor Chispero Gran victoria De Mimosa Con Michael Rivero En la tercera competencia De pista Don Olegario De saca chispas Cuarta competencia Del chispa El gran clásico En recuerdo A Ernesto Caticho Ramos Lo va a ganar Por destrozo El número dos Que recompensa El cuidado De los Carvallo En Santa Clara Ernesto Tona Llegó a la victoria A la número dos Que mostró Portentosas velocidades Gran carrera Esta Corrían también Trasnochado Hoy El de Graña De Palmitas Ototón El de Roque Pérez Del Pedregal Y Doña Gra Gra La locataria De Fabio Ramos La chispera Gran victoria De que recompensa Con Ernesto Tona En el clásico homenaje A Caticho Ramos Última de las carreras La chisperas El triunfo Para el número dos Snyder El de Carrato El de Nacho Gil El locatario Va a contar Con la conducción Del piloto También locatario Fabio Ramos En la última De las competencias Era el homenaje A nuestro querido amigo Carlos Maximiliano Blanco Y tenía El trofeo Para el choque Y al ganador Con el nombre De otro querido amigo Recientemente desaparecido Antonio Boni Tiempo de Ípica Será Carnicería La Invernada El emblemático sello De Daniel Coquito Rodríguez Ahora En el super moderno Y funcional local De Manuel Herrero Y Espinosa Esquina Ricardo de Tomasi Todos los cortes cárnicos De primera calidad Y como siempre Las renombradas facturas De La Invernada En su nuevo local Coquito Rodríguez Y toda su gente Con rapidez Y eficiencia Los espera Brillantina 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 Sinónimo de calidad En ropa de bebés Niños y adolescentes En Colón A pasitos de Sánchez Hay un sello brillante Para sus chicos Y para sus regalos Con la fina atención De siempre Los espera Brillantina Brillantina 45320314 Estación Ancap Centro Y Radial Ruta 2 Dos puntos Emblemáticos De la ciudad Saúl Isabelino Y Turriaga Y su Estud Atenas de Soriano Eterno homenaje A un club Que es historia Del deporte sorianense Uniendo el turf El ciclismo Y la gastronomía Con su Tractoría El Quijote En la ciudad de Tacuarembó Tractoría El Quijote Y Estud Atenas de Soriano Con el eterno Vasco Echevarne En el corazón El mayor deportista De la historia Del pago Donde nació la patria Bar Chiquín La leyenda De los bares Mercedarios Abierto Todo el día Casín Pool Cartas Y el Copetín Bien servido Sarandí y Fregeiro Telefono 30 969 Oscar Y Fischer Los esperan En el legendario Bar Chiquín Has venido Hasta mi Gomería Naviliat Venta de cubiertas Y baterías Reparación De todo tipo De neumáticos Servicios En campaña Gomería Naviliat Sánchez Y Tomás Gómez Teléfono 22038 Frutería Y verdulería La cosecha Pablo Y Claudia Amplían Su rubro Comercial Incorporan También Servicio De almacén Como siempre En la clásica Esquina Mercedaria De 18 De julio Y Manuel Ferrería Frutería Verdurería Y almacén La cosecha Pablo Y Claudia Y toda su enorme Simpatía En una atención De primera Con productos De primera Revista Invasor La revista Con el nombre Del mejor caballo De carrera Sudamericano De todos los tiempos Cada miércoles Misión obligada Levantar la revista Para estudiar Los pronósticos Del fin de semana Distribuye Para Mercedes Y todo Soriano El Canilla Subiaurre Por pedidos Al celular 096 017 238 Revista Invasor Habla con el Canilla Subiaurre Que te deja La revista En tu domicilio Peluquería Inter Peluquería Inter De Gustavo Javier Cabal Los esperamos 18 de julio 521 Un artesano En cabello Atrae por su precio Y conquista Por su calidad Los esperamos De lunes a sábados Peluquería Inter De Gustavo Javier Cabal Somos como vos A la vida Agro Veterinaria Guadalupe Recibió nueva línea De calzado para el verano Alpargatas, pampero, mulita E invencible Suelas de goma Con elástico Y reforzadas Calzado Belugo Para hombres Y damas Anatómicos Y funcionales También camisas Bermudas Y toda la línea De boinas Gorros Y sombreros Todos los regalos Obsequios Y presentes Para las tradicionales Fiestas Y atención Próximamente Apertura Del nuevo local Venta de raciones Semillas Y accesorios Agro Veterinaria Guadalupe Frejairo Casi Varela Trayectoria Solidez Confianza Compromiso Porque todo tiene su origen Álvarez Seguros El técnico agropecuario Hugo Miguel Álvarez Olano Y toda su gente Los espera En sus oficinas De la calle Colón Entre Casa Grande Y Don Bosco Frente a Plaza Artigas Y a Pasitos De la Terminal Mercedaria Un punto Estratégico De la ciudad Teléfono 4533 0613 Álvarez Seguros Trayectoria Solidez Confianza Compromiso Porque todo Todo Tiene su origen Farmacia Bellini Amplio stock de medicamentos Personal idóneo Para su asesoramiento Gran variedad En perfumería El regalo Que usted necesita Para cada ocasión Ahora Incorporamos Lanas Amplio horario De atención Para su comodidad Abierto sábados y domingos De 8 a 22 horas Farmacia Bellini Fregeiro 738 Teléfono 2 2442 Frente A la Terminal Carnicería Pichula Manuel Antonio De Castro Y Cariaga Entre 21 de septiembre Y Rivera Toda la inmensa calidad De sus productos Que ya son un clásico De la ciudad Y a eso le sumamos La excelente atención De Marcelo Victoria Y todo su personal Carnicería Pichula Continuadores De un legado Tiempo de Hípica Nacerá Pichula Tiempo de Hípica Estamos con Notas especiales Un querido amigo nuestro De muchos años De esta parte Creo que 30 años Más o menos Porque allá Por el 93 94 Anduve por Zacachispe Y lo conocimos Don Carlos Segredo Primero que nada Felicitaciones Gran victoria Allá en Zapicán Tierra raidista Si las hay Muchas gracias Óscar Un gusto Estar conversando Contigo Una gran victoria Y como nosotros Decíamos por ahí Una victoria Netamente En familia Si señor Todo Familiar Un enduro Que es muy lindo Don Carlos La yegua Remató Como si hubiera Recién largado Veíamos un video Ayer Que espectacular El remate final Si Usted sabe Óscar Que Una yegua Que estaba Preparada Para correr Para el patria libre Antes de la Pandemia Y Bueno Yo la seguí Trabajando Y después La seguí Variando Y variando Y ahora Justito Que se dio Libre Pudimos Participar ahí Y anduvimos Lo más bien A sus 75 años ¿Qué se siente Hacer Los 90 kilómetros A caballo? Y mirá Yo qué sé Yo Es una cosa Que 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 me gusta Digo Este A pesar A pesar De los años No No siento Nada No me canso De Es la La vida Mía De aquellos Tiempos Cuando hablábamos Allá en el Chispa Ahora Han pasado Muchos años Han pasado Muchas cosas También Sin duda ¿Qué soñó ¿Qué soñó Alguna vez Con este tipo De victorias En los pagos Más raidistas Del Uruguay? Usted sabe Que Yo Este Me vine Para acá Porque Estaban Los guris Y eso Pero Sabía Que Era El departamento O el pueblo Más raidista Así Sin Ningún lugar A duda Que Por algo Le dicen A la tierra Los campeones Pero Yo soy De Soriano Está igual Y De El Chispa De El Chispa Y Sí Está igual Don Carlos ¿Está cuidando Varios Ahora O O Está con Ella sola? No Tengo Tengo Ahí Ahí Tengo Ese árabe Ahí Un árabe Puro El mío Que se está Baneando Que lo ocurrió El hijo mío Y Y Bueno Y Tenemos Esta Y Otro Que Tengo Allá Bajo Así Que Está con Vario Siempre Andamos Y Para Variar ¿Varia Usted O Varia Los gurises También? No Casi Siempre Salimos Juntos Salgo Yo Solo A veces Pero Este A mí Me gusta Variar Yo Salgo Temprano Igual Vuelvo A las Cuatro De La Tarde No Tengo Problemas Este Me Me gusta Hacerle Kilomes Como Siempre Gran Secreto De Esto Es La Constancia ¿No? Yo Creo Que Si Oscar Que Si Viste Que Si No Tienes Trabajo No No Hay Fruto Este Y Pienso Que Con El Trabajo Que Que Hay Que Hay Que Disfrutarlo Y A Mí Me Llegó Que Está Llegó Me Llegó Tal Igual Tal Igual Y Don Carlos Cuéntele Un Poco A La Gente De Acá Soriano Que A Vecen No Está Tan Empampada En El Tema Raíz Cuánto Tiempo Le Lleva Más O Menos Preparar Un Caballo De Raíz Como Para Dejarlo A Punto Pronto Para Correr Y Bueno Mire Oscar En El Caso Esta Llegó Hace Dos Años Que La Traje Yo Del Campo Y La Empecé A Trabajar Va Hacer Sí Va Hacer Estresar Este Pero Siempre Todos Los Días Mandando En Ella Y Muchos Quilomas Bien De Comer Lo Más Importante De Comer Y Que Este Sano Llego A Los Tres Años Que Yo Tengo Que La Tengo Nunca Estuvo Renga Ni Manca Y Sanita Siempre Que Es Lo Más Importante Tal Tal Cuenta La Gente Que Metros Finales Cuando Iba Ahí Acompañado Con Una Gritería Bárbara Con Los Hijo Con Los Nietos Que Sintió En Ese Tramito Final Ahí De La Carrera Ah Sabes Una Cosa Que Lo Lindo Que Es Cuando Cuando Vos Vení Que Venía La Final Y Que Sentía La Sirena Me Te Lo Me Ayudaron Todo Tal cual Tal Don Carlos Bueno Todo Una Gran Emoción Sin Duda Sabe Que Lo Queremos Muchísimo Escribimos Bastante Por Usted Por Sobre Todo Porque Siempre Me Pareció Un Gran Ejemplo En Todos Los Aspectos Igualmente Si Oscar Igualmente Yo Lo Aprecio Mucho Usted Y Siempre Está Donde Está El Rey Está Igual Está Igual Don Carlos Le Mando Un Gran Abrazo A Usted A Su Familia Gracias Por Estar Para Tiempo De Ípica Vamos A Estas Imágenes Están Acompañadas Ahí Del Video Con La Llegada La Verdad Que Una Gran Alegría Y Bueno Como Usted Decía Llevando La Bandera De Soriano Por Aquellos Pagos Si Señor Este Bueno Muchísimas Gracias Un millón De Gracias Y Lo Estaré Moviendo Si Quiere Por Ahí Con Merced De En algún lado Siempre Nos Vamos A Estar En Contrando ¿A Quien Le Quiere Dedicar Esta Victoria Don Carlos Y Bueno Para Toda La Gente Que Que Me Conoce Y Para La Barra Acá Y Para Mis Hermanos Le Chispa Allá Y Este Usted También Ha Hicho El Papel Los Dos Y El Nombre Que Me Dio La Llega Impecado Le mando Un gran Abrazo Muchas Gracias Y Bueno Ahí Yamila Nos Va A Mostrar Ahí Está Blanca Paloma Ahí Está La Llega Que Le Dio La Victoria Miren En Que Estado Resplandeciente Apenas Unos Días Después De Corrió El Miren Cómo Está Realmente Espectacular En Plena Primavera Con Ese Verde Espectacular Que Vemos Ahí De Fondo Muchas Gracias Saludos Fraterno Para Usted Y Un Abrazo Grande Para Toda Su Familia Y Magrace Oscar Y Que Pase Bien Estamos Yendo Un De Un Pun Idi Un Un No perdés más, vos no perdés más. 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 No perdés más. No perdés más, vos 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 no perdés más. No perdés más. Bueno, bueno, muchas gracias, muchas gracias. Están las puertas abiertas. Se quiere arrimar por acá. Un gran abrazo. Gracias. Tiempo de Ípica será. Supercarnes, la lucha los espera en su nuevo y espectacular local de Galarza entre Ferrería y Florencio Sánchez. Reparto a domicilio al teléfono 4532 3968 o si lo prefiere por el WhatsApp 092 39 68 68. Servicio de carnicería y minimarket. Supercarnes, la lucha. Desde 1963, la tercera generación de la familia Rodríguez al firme con toda su clientela. Supercarnes, la lucha. Agroveterinaria El Timbo y todo su equipamiento para este invierno. Distribuidor de motosierras Steel. Consulte promoción de 14 cuotas con Creditel. Respaldo con taller propio y amplio stock de repuestos. El Timbo, distribuidor de las afamadas estufas Amesty, Aleña y Apelets. La revolución de la calefacción contemporánea. Consulte promoción de 14 cuotas con Creditel. Vea variados diseños y modelos. Contamos con instalador autorizado Amesty. El Timbo. Síganos en Facebook e Instagram. El Timbo Insumos Agropecuarios. Mercedes, Dolores, Rodó y Palmitas. Taller Espinosa. Metalúrgica, chapa y pintura en general. Trabajamos con las compañías de seguros y empresas públicas. Engalarza entre Sánchez y Rodó. Claudio Espinosa Tejera y su gente los espera con su sello de calidad. Una verdadera caricia de placer para su vehículo. Somos la energía para toda tu vida. Te damos la vida entera con Megal. Supergas, Mercedes. Supergas, Mercedes. Somos la energía para toda. Supergas, Mercedes. Supergas, Mercedes. Nuestro local. Casa Grande, 1035. Reparto a domicilio por el teléfono 4532-4949. O el móvil 092-000-330. Distribuye Rodrivel SRL. Para Mercedes y toda la zona. Aceptamos todas las tarjetas. Somos la energía para toda. Panadería Facturería Asturiana. Especialidad en facturas, galleta cuadrada y pan casero. Torta de fiambre, pascualina, sándwich, pebetes, servicio de lunch y fiestas. Oribe 652. Teléfono 24808. La situación generada por el COVID-19 está alcanzando niveles críticos. El país se paraliza mientras el temor se apodera de sus ciudadanos. Los casos aumentan cada día. Los contagios parecen incontrolables. La pandemia obliga al distanciamiento social y suspensión de actividades. Ha pasado más de un año. Seguimos enfrentando al COVID-19. Los sorianenses somos tenaces, luchadores. Soriano superará esto. Nosotros lo superaremos. Enfrentamos una lucha sin precedentes contra un enemigo desconocido, rápido y mortal. En un campo de batalla diferente, sin escudo para defendernos. Muchos dejaron atrás los temores y las limitaciones. Encontraron las mejores armas en el coraje y la responsabilidad. Se curaron muchos, pero otros quedaron por el camino. Después de batallar un año, ahora nos podemos proteger mejor. Comité Departamental de Emergencias de Soriano. Acerradero Nelmar. A pasitos del hipódromo. Taller Montero. Mecánica automotriz. Rodó entre Oribe y Varela. Servicio oficial Peugeot, Citroën, Honda y Mitsubishi. Línea directa con todos los repuestos originales. Taller acreditado Portoseguros. La más completa atención con todos los adelantos al servicio de su vehículo. Que la tecnología de estos tiempos exige. Venta de cubiertas y baterías. Disponemos también de un moderno taller de chapa y pintura. En 21 de septiembre, 293. A pasitos de Plaza Rivera. Taller Montero. Mecánica automotriz. Capacitación constante al servicio de su vehículo. Salas velatorias Los Ceibos. 18 de julio, esquina Paysandú. Servicio de cremaciones y su hermoso y paisajístico. Cementerio Parque en Ruta Nacional número 2. Salas velatorias Los Ceibos. El mejor servicio en los peores momentos. En Mercedes hay una fábrica de pastas que sintetiza todos sus valores. Simplemente con su nombre, La Excelencia. En la esquina dinámica de Manuel Oribe y Florencio Sánchez. Todo un gran equipo, capitaneado por Pablo Eraserot, enteramente a su servicio. Las mejores pastas mercedarias y un sello distintivo. Una atención llena de simpatía y rapidez. Siempre hay filas de espera por la calidad de sus productos. Pero nunca hay demoras por la calidad de la atención. Envíos a domicilio por el teléfono 4532 2973. La Excelencia en Pastas. Sánchez, esquina Oribe. Tiempo de Ípica será. La Excelencia en Pastas. La Excelencia en Pastas. Vuelto de Honor para Facundo Romillo. Rolando Correa Con tiempo de hípica Estamos aquí En Paraje Pense Nuestro Paraje Pense Precioso ruedo de Don Abraham Muy buen marco de público Verdaderamente Aquí tiene el panorama Así está El Paraje Pense Si corría el atador Y la gente lo diría Y un verso aquí le pediría Que le deje el panador Que le cante al valor De Londres De Londres Guitarra al mano A quien quieran De Soriano Y espero que me interprete Porque la marca del jinete Que es el apellido Romano Va Gustavo el jinete Romano Entonces cumpliendo monta Danilo Casafuz Lo bajó Va Gabriel Lapido Se va el campeón de Palmitas Mejor jinete de Palmitas 2021 Magualde Giurgi Larga en pelo Promesa de gran jineteada Y es buena la jineteada De Gabriel Lapido Se sobró en todo el trecho Margaron la jineteada Largaron la jineteada Ahí lo tenemos al campeón de Palmitas 2021, Gabriel Lapido Tarde, Ruedon Abram. Vuelta de honor para el Chiquilín, está cada día más jinete. Y las compras de los señores pasados. Completa la vuelta. Mirando la perspectiva del Ruedon Abram. Muy buen marco de público. Como vemos en las imágenes, la gente haciendo cola para el asado. Y aquí estamos, en pleno intervalo, Don Maizanaba, el asador responsable, junto al gaucho piña. Y como le hemos venido diciendo, la necesidad de la gente de salir todos los espectáculos con caballos totalmente llenos de público. Llegan los baguales para la monta en basto, Ruedon Abram. Arranca el basto oriental. Se va Facundo Romillo. León Budes de la Valle. Lleva Alexander Carletti. Palo 2. A la lástima, perdió el poncho. Se va Rolando Correa, el doloreño. El Lolo Correa, larga en el basto. Bagual, lazo verdaderamente. Tremendo momento. En el Ruedon Abram. Ahí está el guacho. Fantástico, bagual. De la tropilla de Gustavo Yurgi. Lo van llevando rumbo al palo. Para que lo suba Gabriel Lapido. Con él lograba el primer premio en Palmitas. Ahí está el guacho. Fantástico, bagual. De la República Oriental del Uruguay. Largó. Se va el Nacho Olivera. Bueno, y se viene una verdadera monta especial. Gabriel Lapido en el guacho de la tropilla de Yurgi. Un espectáculo verdaderamente lo que puede pasar aquí. Ahora sí. Todo pronto. Se va el guacho. Con Gabriel Lapido. Diez vueltas a donar, señores. Sin duda. Gineteado de Gabriel Lapido. Ahí viene la vuelta de honor de Gabriel Lapido. Una vez más. Dando espectáculo en el guacho. El rocillo bien parejo que no falla. Ahí viene. Dando la vuelta al ruedo Don Abraham. Suenan los aplausos y la bocina. Gabriel Lapido. Vuelta a donar en el paraje Pense. Se va Daniel Sanberro. Veterano jinete. Sale del palo 12. Linda jineteada el veterano Daniel Sanberro en el basto. Lucida jineteada. Luis Altapiranda. Ahí va Luis Altapiranda. Ajustando detalles. No bajó. El pato Héctor Leonardo Fernández. Pato chico. Completa la monta. Ya va Juan Leites. Y lo bajó. Luis Pereira. Se va del palo 3. Lo bajó. Lo bajó. Rivero. Lo enganchó. Y menos mal que se recuperó. Falla la suelta. El de Rodrigo Centena. Hay que desmontar y arrancar toda vuelta. Ahora sí, Rodrigo Centena. se va Omar Teixeira. Lo hemos visto varias veces en el basto argentino. No lo hemos visto en el basto uruguayo. Vamos a ver cómo anda Omar Teixeira. Otro de su hijo Rodrigo Teixeira. Magualazo. Muy buen Magual. Se va Michael Cuestas. Rueda en el basto oriental. Aquí en el Don Abraham. Desparaje Pense. Larga el Toto Cine. Lo bajó. Facundo Martínez. Larga de 3. Larga de 3. La Rueda en la grupa. Le va Rodrigo Teixeira que comienza la rueda en la grupa buena jineteada Rodrigo Texaira muy acostumbrado muy adaptado a la monta de la grupa surera y debe ser vuelta de honor muy probablemente como preveíamos vuelta de honor para Rodrigo Texaira tardecita de Paraje Pense con la mía del pabellón nacional en el histórico Paraje Pense Rodrigo Texaira, vuelta de honor en la grupa surera Facundo Rivero, larga el palo 2 segunda monta de la grupa Lojo Ciudad de Nicolás Silva juega de la grupa y es muy buena la jineteada de Nicolás Justino Silva en la grupa y es otra vuelta de honor que se nos viene Nicolás Justino Silva cae la tardecita en Paraje Pense brilla el pabellón nacional suena la bocina muy buena jineteada el hombre de Villa Soriano todo pronto para alargar Héctor Altamiranda y muy buena jineteada también Héctor Altamiranda Michael Francia González histórico camarógrafo de tiempo de Ípica Chiquirín de Jarrines del Hipódromo el back del club atlético independiente ha dejado un poco el fútbol por la jineteada Michael Francia sobrino de Héctor Héctor Danilo González perdón de Danilo Jesús González sobrino de Danilo Jesús González ahí se va Michael Francia le aguantó dos saltos lindos Michael pero lo bajó en el tercero y se viene la vuelta de honor que estaba pendiente de Héctor Altamiranda este jinete que veíamos subirlo otra vez un muy buen suceso en el basto allá por Andresito subiendo aquí en la grupa en el ruego Don Abraham de Paraje Pense cae la tardecita y da la vuelta de honor Héctor Altamiranda cierra la vuelta de honor Altamiranda le va Jonathan Hidalgo penúltima monta de la jornada aquí en el ruego Don Abraham entramos las últimas dos un bagual de la matrea de Yuzzi todo pronto linda jineteada también salió se va Rodrigo Aranda cerrando la jornada y salió buena la jineteada también de Rodrigo Aranda en el cierre con las últimas luces del día cerramos la jornada Rodrigo Aranda cierra con vuelta de honor ya a bocas de noche aquí en Paraje Pense tiempo de épica cerrando el festival del Don Abraham acá estamos con Jacinto Iza me imagino que contento muy lindo festival si maestro buenas tardes la verdad que si aún es de reúne como todo digo pero la gente nos acompañó y un agradecimiento total y en lo que pueda a las órdenes un buen nivel de jineteada sacaste varias jineteadas lindas en el basto en el pelo en la gurupa ahora salió una rueda corta pero con buena jineteada la verdad que si la caballada se prestó y la muchachada también y para mi un orgullo tal cual como siempre te hemos dicho un ruedo con mucha precesión de futuro un ruedo precioso con muy buena visibilidad la verdad que si lindo para seguirlo y tener una fiesta normal para seguir esto acá así como siempre el agradecimiento y bueno a seguir en esto que es la base como siempre maestro un agradecimiento a ustedes y a toda la barra mía que me acompañó vamos con los premios de Paraje Pense al estilo de Tiempo de Ípica Ruedo Don Abram el primer premio en el pelo va a ser para Facundo Romillo acá tenemos la monta excepcional monta en el pelo ahí lo tenemos al estilo Tiempo de Ípica desde otro plano se le viene al piso y sale arriba Facundo Romillo primer premio en Ruedo Don Abram ahí lo tenemos desde otra perspectiva Facundo Romillo primer premio en la rueda en el pelo Ruedo Don Abram vamos con los premios del Ruedo Don Abram en el basto oriental repite lo de palmitas en el fin de semana anterior el primer premio va a ser para Gabriel Lapido Tarde reservado el guacho de la tropilla de Gustavo Giurgi el vagual que anda verdaderamente en el aire y el jinete que anda verdaderamente enrachado aquí lo tienen al estilo Tiempo de Ípica Gabriel Lapido primer premio Ruedo Don Abram paraje Pense departamento de Soriano primer premio en la rueda nacional en el basto oriental seguimos con los premios de paraje Pense Ruedo Don Abram en la rueda en Gurup una muy linda rueda en Gurup que tuvimos corta rueda en Gurup pero con muy buenas montas el primer premio va a ser para Nicolás Justino Silva primer premio de la rueda en Gurup en Ruedo Don Abram sin duda que descendencia genética de gran jinete como fue su padre Nicolás Justino Silva primer premio del Ruedo Don Abram en la rueda en la Gurup pasurera audiencia de tiempo de hípica estamos llegando al final de una nueva edición de nuestro programa aquí cayó la noche en el Ruedo Don Abram un muy lindo festival de jineteada la organización de Jacinto Isaga realmente un ruedo precioso al lado de Mercedes realmente como siempre como decimos siempre con una fantástica visibilidad y bueno también con la ventaja de una carretera totalmente bituminizada desde Mercedes hasta aquí por lo tanto un ruedo con una gran proyección de futuro en todos los aspectos con tiempo de hípica anduvimos arrancando por el chispa después nos fuimos al lejano Zapicán con Don Segredo y su gran triunfo y terminamos acá con las jineteadas del Don Abram detrás de la huella del caballo siempre estarán nuestras cámaras todo tiene su tiempo señores esto es tiempo tiempo de hípica esperanza, fe tantos recuerdos añorados calopes de leyenda escucharás destinos por sueños encantados tiempo de hípica será esperanza, fe tantos recuerdos añorados galopes de leyenda escucharás destinos por sueños encantados tiempo de hípica será tiempo de hípica será hasta la próxima chau